hola buenas gente de youtube como estan? soy Yusuke y estamos aqui en un nuevo video de reaccion para el canal y tambien vamos a relacionar a otro paro de llamadas de Kijinpei un nuevo shitput que salio hace poco, lo del domingo no me acuerdo muy bien que es de naruto pero corta y face, que se llama la foto esta femenina sakura shitput asi que la miniatura lo hice todo, asi que se da algo medio asi como lo rateaba yo de naruto asi que asi hablando de eso estoy haciendo parodias, estoy traduciendo las parodias de español bueno ahi estan los videos en el segundo canal, tambien van a tener el link para que vaya a mi segundo canal o si no tienen mi canal ahi una lista de producciones que yo puse fanpus ultimate y van a poder ver los dos que he hecho no? asi que si me estan entreteniendo hacer estos dos tipos de videos no? bueno quizas no hable, no se, no hable con mas gana como quisiera no? pero estoy intentando no? igual pero si me intento bastante encima, me rei con la de IT para mi fue, para mi fue medio gracioso no? pero bueno ustedes deciden no cual es, si esta abierta, horrible no se, estoy abierto a oir critica y bueno, si bueno vamos a reaccionar ahora este, la nueva parodia que hizo aquí Shinpei y bueno sin mas preambulos vamos a verlo ya y play ok ok sustracción medica penis ay si la chota solamente jajaja la musiquita naruto si pero, creo que se ha hecho rubio jajaja jajaja ok presiono ahi ah se la pongo el bicho de la otra parodia jajaja 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 papá ché dateолж datebaf eh, fin veo aqui veo eh, medio RANDO y un poco bizarro no se, ¿de que comentar acá? esta piba le da parece que miembro viril de alien para este loco se transforma en este bicho que ahora se va a vengar de esto no se va a vengar de esto y a esto no le hizo nada no se porque esta feo ya y un adulto esta cara si se da una referencia a algo pero bueno yo no veo 666 de arriba y creo que es el dibujo de un pene es que si desaparece no es la primera vez que pasa eso se agatapa la boca y a sasuke que hace otras horas con este no y obviamente no podía faltar el artebayo y bueno la escena de las camas que ya habíamos visto con varios personajes con burguito de eso no y ahí si el grito si lo habia habido de suiza el maul no pero y bueno estaba en la pavaria no puedo rascar mas nada y ahora ni estoy monetizando tampoco no voy a rascar 10 minutos no estoy monetizando mas asi que bueno dejad el video original de ximperia abajo en la descripcion para que lo vean por su propia cuenta y bueno si te gusto la reaccion puedes darle una me gusteada puedes compartir el video suscribite a este canal para mas para mas reacciones como este y bueno pasate por mi canal secundario que estoy subiendo ahi fan doblaje y paroles que capaz voy a hacer mas despues continuo a tener mi canal ahi a lista de produccion y no te olvides de pasar por mi comunidad que voy a publicar no se cualquier imagen en el comento o imágenes o memes ahi publique ahi tambien me aviso de nuevos videos asi si no has pasado por ahi pasate y bueno que ahi publico pavadas cada vez que voy casi todos los dias no y bueno creo que ya esta sin nada mas que decir yo me espero hasta aca soy yo soy ultimate gamer y nos vemos bye chau adios chau adios